Muy bien, hoy nos toca un techo de chapa, en este caso el cliente nos plantea el problema de la temperatura y bueno, hay varias soluciones en el mercado, en este momento nos hemos decidido por aplicar es una especie de material de frente que viene con microesferas, a ver si pueden observar ahí con microesferas de tergopol, entonces lo que hace esto es formar una capa aislante en todo el techo así que ya estamos preparando, el techo está lavado, bien limpito estamos sacándole un poquito las hojas que se han juntado y bueno, tenemos acá ya preparado la máquina para proyectarlo Muy bien, ya hemos comenzado a aplicar el producto se viene comportando de manera adecuada, va cubriendo bastante y con este revecimiento la chapa va a bajar un montón la temperatura si es un aislante térmico de altas prestaciones que nos va a dar por lo menos unos 20-30 grados de disminución en la temperatura del techo, imagínense que esta chapa de zinc cuando calienta en verano llega a levantar unos 60-70 grados así que cuando tenemos días de 39-40 grados de temperatura, esta chapa está en los 60-70 así que con este aislante térmico vamos a lograr disminuir un montón la temperatura ¡Gracias! 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 ¡Gracias!